Vámonos de aquí, acompáñame, yo te cuidaré Y en las piedras y en todo lo demás Corre y no vuelvas si quieres, te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver a llegar a un hotel y acoger No importa, todo va a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad al comprarnos ropa de bazar No importa, todo lo demás Ay, qué felicidad de verte luego en tus labios besar Ay, qué felicidad de verte luego en tus labios besar Ay, que me pongo a pensar que por fin que no solo estoy yo ya Ay, que felicidad de verte manejar el carro de tu papá Vámonos de viaje y no volver y llegar a un hotel a correr No importa, todo va a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad y comprarnos ropa de bazar No importa, todo va a estar bien